No, Marce, yo no quiero un smash cake. Tú traes los globos y tú traes el pastel. Que no entiendo por qué lloran. O sea, con Rodolfo fue un éxito, pero están llorando, se quejan, le tienen miedo al pastel. ¿Qué voy a hacer? Pues a la buena de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotofil. Y el día de hoy te vengo a contar un video completamente diferente. Ya hace tiempo compartí en redes sociales mis primeras reacciones a las primeras fotografías de recién nacido. Y esta vez le tocó a las primeras fotos de smash cake. Así que comencemos. Parte importante de este crecimiento que hice de saltar de la fotografía de producto a la fotografía de bebés de un año, pues realmente se lo debo a unos amigos que tenían una pequeñita. Me dijeron, oye, Marce, pues tú haces fotos de producto. Ya he visto que haces fotos de pareja. Pues, ¿cómo ves? Mi preciosa va a cumplir un añito. ¿Le puedes tomar las fotos a mi preciosa en un parque? Porque pues para ese entonces yo vivía en Linares y ellos vivían en Monterrey. Así que le dije, bueno, pues vámonos a un parque. Nunca he trabajado con un bebé de un año, pero pues a ver qué sale. Así que Carlita ya creo que debe tener como siete años. Y esas fotos salieron preciosas. Así que yo dije, oye, como que no es tan complicado como yo lo tenía pensado. Y a partir de ahí empecé a hacer fotografías sociales y me interesó la fotografía de bebés. Fue ahí cuando empecé a considerar abrir mi estudio de mostaza fotográfica. Mi primer smash no fue un smash cake, fue un smash de moras. Fue alrededor del 2015. Yo vivía en Linares y yo tenía muchísimas ganas de hacer este tipo de sesiones. En esa ciudad la verdad es que nadie hacía ese tipo de sesiones, nada más en Monterrey y algunos cuantos colegas. Así que un chef que ya conocía porque le había hecho las fotos del producto me dijo, Marce, ya cumplí mi bebé un añito y quisiera una sesión de fotos. Así que yo le dije, ¿cómo ves si hacemos un smash cake? Y me dijo, no Marce, yo no quiero un smash cake. Yo lo que quiero es que lo fotografíes comiendo moras. Y yo, ¿moras? Bueno, pues nunca he hecho una sesión de un bebé comiendo moras. De hecho, después de siete años, pues sigo sin hacer ninguna sesión de un bebé comiendo moras. Más que ese pequeño que se llamaba Santino. Me acuerdo perfecto. Así que nos fuimos a un parque, el papá había traído moras y el niño empezó a comer moras porque las amaba. Pero después pasó el tiempo y llegó el bebé perfecto. Llegó Rodolfo. Y la mamá me dijo, oye Marce, ¿cómo ves? ¿Tienes algo especial para bebés de un año? Y le digo, ¿sabes qué? Me encanta la idea. ¿Cómo ves si hacemos un smash cake? Yo la verdad se lo proponía a todas las mamás que me buscaban de bebitos de un año. Pero ella fue la primera que accedió. Así que me dijo, sí Marce, sí me interesa y sí me gusta la idea del smash cake. ¿Qué hacemos? Entonces yo dije, pues yo no tengo ningún proveedor en esta ciudad para que me haga pasteles. Pues, ¿cómo ves si yo nada más te cobro la sesión? Y tú traes los globos. Y tú traes el pastel. Y yo veo cómo complemento la decoración. Así que en ese tiempo lo que yo hice fue comprar un, ya en ese entonces ya había comprado un canvas. De hecho no lo compré, lo mandé a hacer, busqué una foto por internet, lo imprimí en una imprenta y ese era mi primer canvas porque no tenía para comprar un canvas más grande. Hice unas banditas como de fieltro, creo que así se llama. Y bueno, la mamá trajo el pastel y Rodolfo disfrutó su pastel y dije, bueno, esto es muy fácil, la verdad no creo que sea tan difícil. El bebé solo coopera, el bebé solo empieza a comer. Bueno, creo que lo más complicado de este tipo de sesiones va a ser la decoración. Poco a poco empezó a pasar el tiempo, pues quise meter un poquito más de decoración. Hubo decoraciones en que yo hacía como abanicos de papel, de colores. Después los pude conseguir y empecé a integrarlos. Hicimos flores como de papel de china y empezamos a usarlos en las decoraciones, pero los papás siempre traían el pastel y siempre traían los globos con helio. Pero llegó un punto en que los bebés empezaban a llorar y yo no sabía por qué lloraban. Yo le decía a Gaby, la chica que me ayudaba y a Lina, es Gaby, es que no entiendo por qué lloran. O sea, con Rodolfo fue un éxito, pero están llorando, se quejan, le tienen un pastel, qué voy a hacer, no sé cómo hacer ese tipo de sesiones. La verdad es que no me gustaba hacer ese tipo de sesiones porque no sabía cómo actuar con un bebé. La verdad es que no los conocía tanto como ahorita, digo, ya han pasado más de siete años de que empecé con esto. Y la verdad es que cada bebé que viene, pues es distinto y tenemos que entender a los bebés qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, si son enérgicos, si son tranquilos y ayudarlos a que con su forma de ser y su personalidad nos pongan atención y sacarles lindas sonrisas. Algo que aprendí durante este proceso fue los pasteles. Los pasteles no deben ir de color rojo porque una vez que lo desbaratas, bueno, parece que el bebé hizo maldades. Y la verdad es que no es muy agradable a la vista, así que dije, bueno, ya no podemos usar colores rojos, no podemos usar colores cafés ni negros, ¿sabes qué? Yo creo que colores oscuros no son muy convenientes para los bebés. También durante este tiempo me di cuenta que el betún, que es como merengue, pues no favorece mucho al bebé porque se manchan muchísimo y la verdad es que aquellos quedan muy pegostiosos y luego se irritan. Empezó a pasar el tiempo, empecé a meterle más producción, llegué a meterle letras, estrellitas, telitas, letras, este, inclusive duelas, letras que decían guang, grandes. Pero me di cuenta que necesitábamos un poquito más de cosas como bases de pastel y yo la verdad empecé con la curiosidad de trabajar con globos, así que, pues a la buena de Dios, yo empecé a comprar globos y empecé a ponerlos a como Dios me daba a entender. Para ese entonces, recordemos que yo empecé a hacer fotografías a la buena de Dios de bebés recién nacidos, pero ya el estudio en Linares tenía un año de haber sido abierto, así que las mamás de esos bebitos empezaron a llegar y pues me dijeron, oye Marcio, estamos viendo que estás haciendo sesiones de esas de un pastelito, ¿cómo ves? Mira, mi bebé ya va a cumplir un año. Yo creo que desde entonces hago sesiones de recién nacido y de bebés de un año, así que yo hacía como un tipo de collage donde yo ponía una fotografía de la sesión de recién nacido o bueno, cuando ya tenían un poquito más de mesecitos y luego hacía una fotografía de la smash y ponía el nombre del bebé. Yo en ese entonces usaba dos luces, una del lado izquierdo y una del lado derecho, lo cual hacía que no me generara muchas sombras, se veían las fotos muy planas, pero la verdad sí se veían profesionales porque como ustedes, si acaso ustedes llegaron a ver el video de reaccionando a mis primeras fotos de recién nacido, en la ciudad donde yo vivía no había estudios especializados en la fotografía de bebés, así que pues yo estaba pensando en que sí se veían profesionales porque pues no había ningún estudio que se dedicara a lo mismo, así que dije bueno, creo que es lo mejor que puedo dar, sí se ven profesionales, a la gente le está gustando y empezaron a llegar muchísimos bebitos que cumplían un añito. Pero en ese proceso de que los bebés lloraban y la verdad es que no sabía por qué lloraban, pues empecé a analizarlos, empecé a estudiarlos, ya saber qué era lo que los molestaba o qué era lo que los irritaba o por qué se asustaban cuando estaban con un pastelito y a raíz de eso empecé a ver pros, en contras, qué hacer, qué no hacer y fue como fui conociendo a los bebitos y hasta el día de hoy puedo decir que yo la verdad no he tomado ninguna capacitación para ese tipo de sesiones, todo ha sido con la experiencia, con la prueba y error y hasta ahorita me dedico a enseñar a muchos colegas que pasan por el mismo proceso que yo para enseñarlos a cómo realizar este tipo de sesiones de manera efectiva. En ese proceso de la fotografía de Smash Cake he trabajado con gemelos, con cuates, con trillizos, inclusive con cuatrillizos y eso me dejó de experiencia que mientras tú estás trabajando con múltiples y sean trillizos o ya sean cuatrillizos que tienen el añito y todavía no se pueden sentar, entonces no es conveniente realizar este tipo de sesiones porque en esa ocasión de los cuatrillizos pues los bebitos todavía no tenían la edad suficiente para poderse sentar porque nacieron muy prematuros así que esa es una experiencia que también me llevo para hacer este tipo de sesiones. Otra cosa importante que aprendí en este proceso fue que obviamente tenía que tener más variedad de cicloramas, más variedad de accesorios porque cada bebé es distinto y cada estilo de familia es distinto así que tenemos que adaptarnos a lo que la familia está buscando. Ya para ese entonces tenía como un año aquí en Monterrey y Ana me dijo, oye Marce, estoy por renunciar a mi trabajo ¿Cómo ves? ¿Podemos trabajar juntas? De hecho yo ya le había dicho que quería trabajar con ella y le dije, sí, tú vente aquí el estudio y a ver cómo le hacemos pero este tipo de sesiones tienen que mejorar y tienen que ser algo más bonito confío en ti y en tu buen gusto. En ese entonces apoyamos a Ana con capacitación para que pudiera desarrollar su trabajo aquí de la mejor manera en el estudio y la verdad es que a Ana le encantó trabajar con globos y bueno, todo fue fluyendo muy, muy bien. Y pasaron los años y la verdad es que le dije, Ana, ¿sabes qué? Me encanta lo que haces, me encanta tu decoración pero la verdad es que me interesa muchísimo hacer algo diferente hacer algo más bonito, hacer algo más llamativo y fue cuando decidimos abrir el canal de YouTube y a la par hacer el upgrade de las sesiones de Smash Cake. Si no sabes a lo que me estoy refiriendo, aquí te voy a dejar una etiqueta sobre la sesión de Leonardo donde ahí explicamos el upgrade que habíamos tenido nosotros como estudio. Espero que este proceso de mi crecimiento para hacer sesiones de Smash Cake te haya gustado. Yo te invito a que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana y nos vemos en la próxima sesión. Bye. Bye.